Música Hoy toca el turno de probar Hemdar Ya hicimos la prueba del buen Skurg La verdad fue un buen héroe Pero tampoco nada sobresaliente Y veamos si Hemdar nos ofrece Algo sorprendente O queda en un héroe normalón También voy a subir A Hulk, a Tier 2 Y también voy a probar la batalla extrema Del buen Thor Que por ahí muchos dicen Que supera inclusive al Odin Así que Vamos a comenzar con Hemdar Se me olvidó subir su equipo A 20, lo tengo en 5 Y veamos a ver Me encanta su poder número 3 Que nos protege de muchos impactos Y no inventes Cuanto le baja A un jefe mundial Por fin tenemos Otro héroe Muy recomendado Realmente es como si fuera El Capitán América Lo veo igual de poderoso Y aquí lo más interesante Es que no subí Su equipo No lo puedo subir a 20 Porque no tengo tantas biometrías Pero a 15 No lo subí Lo tengo Como me lo dan De nuevo Y la verdad es que Me sorprendió mucho Vamos a matar Vamos a matar Al buen Chaquetón Igual sigo con el equipo En 5 No lo tengo aún en 15 Así que puede ser que le falte Un poco de daño Por lo mismo Pero no importa El poder número 3 Realmente sorprende De forma muy grata Me encanta Hemdall Bienvenido a los héroes Súper recomendados Con el poder número 3 Tu defensa Y tu buen ataque Que aún no te subo Realmente eres uno De los mejores héroes No me arrepiento De haberte subido Voy a seguirlo probando Pero me está Gustando mucho Si le llegan a sacar Un traje Yo creo que se lo voy a subir A tier 2 Porque la verdad Es que como se protege Casi no me hace mucho daño Que digamos Y todavía me hace falta Ponerle un mejor conjunto De isos Y subirle Sus Su equipo Por lo menos a 15 Para que Nos ofrezca Aún más poder Pero Me fascina Bienvenido a Hemdall Obviamente Mucho mejor Que el Skur Que tampoco No fue un malhéroe Pero Hemdall A pesar de Ser aquí Nuevo Sin haberle subido Nada de nada Me está Gustando demasiado Vamos a ocupar aquí A los otros 3 Para que nos den El bonus Que luego nos dan Oro Y luego nos dan Basura Pero bueno No importa Vamos a ver aquí Ok Basurón No importa Vamos a probarlo En esta batalla Y después lo voy a subir Su equipo Ya a 15 Y voy a volver a repetir Esta batalla No creo que cambie Mucho mucho Que digamos Pero Me gustó mucho Así que Si quieres un héroe De los nuevos Hemdall Es tu opción Es como un tanque Con un buen ataque Y obviamente Para él Le queda El conjunto De Hull cabreado O el conjunto De turbo Que son Ya los que se recomiendan En la mayoría De los héroes Inclusive en Sharon Royer Y en algunos otros Que los quieras ocupar Por ejemplo Para tierra de sombras Le puedes poner Un poco de recuperación Por ejemplo Yo le puse Recuperación Para tierra de sombras A Lash Para que por lo menos No muriera tan rápido También se lo puse A Lincoln Campbell Inclusive se lo puse A la Nico Minoru Y con eso Pues ya Aguantan un poco más Y se curan Pero no está Pero la mayoría Tiene Tiene protección De impactos Y como este héroe O como Sharon Royer Tiene escudos Y un conjunto De ataques Genial Pues ya está Un minuto Vamos a subir Un poco su equipo A ver si podemos Reducir ese minuto Porque se me olvidó A ver si lo he subido Ahí está Ahora sí Nivel 16 Y vamos a volver A repetir Esta batalla La 18 A ver A ver Que tanto Mejora Pero pues Este es el héroe Que tanto me estaban pidiendo Que revisara Ahora ya vi Por qué Por fin nos dan Un héroe Que Realmente es Un poco Sobresaliente Porque Los últimos No lo fueron Tanto Y este nuevamente Vuelve a sobresalir Un poco Pero lo que es Valkiria Lo que es Los trajes Este nueva Actualización Aparte de los nuevos Obeliscos Que están saliendo Nos trajo Un montón De mejoras Y ahorita Vamos a probar A Thor Para ver Que tanto Mejora En la batalla Extrema Acabando Con Raina Unos cuantos Golpejitos Ahora si te mata Un poquito Más rápido Ya tengo Mejor equipo Así que Raina Prepárate Para morir Yo me imagino Que va a ser Como 50 segundos O menos 40 y tantos Y ahí está A ver Gemda Ya con tu equipo Un muy buen personaje 46 Ok Y ya para último Vamos a probarlo Ya con su equipo Y nunca se me dio Un poco más Complicadón Que nos ignora mucho Nos hace mucha esquiva Pero no importa Me gusta Me gusta Ya casi cualquier Héroe Bien equipado Mata a estos Jefes mundiales Pero Es una buena comparación No ocupando A ningún A ningún Tier 2 Tampoco lo potencia A Gemda Era para que hubiera puesto De líder Al Ulic Pero quise probar Un poco su defensa Aparte Hace equipo Con Ulic Y con Sif Pero no Ocupé su liderazgo Última fase De Corvus Nos vamos a locar Hace un buen daño Ni para este jefe mundial Ni para este jefe mundial Y ya para Finalizar Yo creo que si Entra dentro De un top 30 Yo digo que es Igual más o menos Que el capitonto O inclusive puede que Haga un poquito Toma de daño Pero es muy parecido Y con esa protección De impactos Por fin Un héroe Para subir Y sacarle El máximo provecho Y ahora si Y ahora si se viene Se viene Thor Con su traje Por lo general Vamos a jugar La batalla extrema En la batalla extrema Que se viene a continuación Hago 300 mil Más o menos Con Thor Porque ya saben que No me tocan No tengo Ni isos despertados Me da mucho trabajo Conseguir poco a poquito Los isos También Mis cromos Me hace falta mejorarlos Por más que los mejoro No quedan perfectos Tampoco me sale Obeliscos de 200 De aumento de daño Pero bueno Se hace lo que puede En esta ocasión Mi Thor Tampoco tiene Isos despertados Su traje Lo estoy mejorando Poco a poquito Ya saben que El único traje Que mejoré Fue el de Loki Porque tenía Un mega Un mega vale De mejora de trajes Que lo dieron Por matar Creo que un jefe mundial Y fuera de eso Pues ahí va Poco a poquito Mejorando Mi Thor Si Si le metes Si tienes cromos coreanos Si tienes Isos despertados Obeliscos Yo creo que Que si haces Más de medio millón Pero pues aquí Ya llevo 50 mil Y todavía me quedan 2 mil Entonces yo creo que Voy a hacer también Lo mismo que Lo mismo que Odin Unos 300 mil Que más o menos Yo le calculo Y ya si mejoras Tus cromos Ya si le pones Obeliscos De 200 De daño De aumento Si le pones Isos Despertados Pues puede que A lo mejor Llegues inclusive A medio millón Yo voy con Calmiente Ya saben que Yo juego Para divertirme Y no me alcanza Para subir a todos Mis héroes Al máximo Y tenerlo todo Con Isos despertados Ya saben que Este juego es de paciencia Ya mañana sacaré Apocalipsis No se pierdan El video Y yo juego Ya saben yo Cada semana Por lo menos Hacemos un directito Para que les vaya Mostrando mi avance Poco a poquito También voy a subir A Thor De forma A Thor Bueno a Thor Lo subí de forma manual Y también a Hulk Al buen Julito Al Hulk Lo voy a subir También de forma manual No compro Megavales Y ese tipo de cosas Lo que el juego Me va dando Lo voy juntando Voy juntando Mis isos Lo voy mejorando Mis cromos Poco a poquito Ahí vamos Y pues Se hace lo que se puede Digamos que somos Un jugador normal Que no Invierte tanto en el juego Más que Todos los días Jugarlo un ratito Pues aquí está Lo que más Me gusta Para utilizar A Thor Y que no lo maten Tanto Por eso lo metí Con Groot Pero por general Su escudo Es el número 5 Después irnos Con las 3 1 2 Y al final Terminar con Con la 4 Y volver a empezar Tengo un poco De lag Porque también Eso interfiere Porque mi celular Ya no es tan nuevo Pero bueno No importa Ahora si sacamos Los 300 mil Ya saben que aquí Nada más con que saques 100 mil Ya ganas los premios Ya lo demás Es competir Contra los coreanos Y demás Así que Un montón De De laggeo Pero no importa Llegamos a los 300 mil Yo creo que vamos A superarlo más Ok Entonces 5 3 1 2 Y 4 Para finalizar Ahí está 300 mil Tenemos Tenemos A un nuevo Personaje Top Adiós Odín Te ha superado El torito Y eso que aún le falta Mejorarse Mucho más 326 Contra Odín Que hacía 300 mil Ok Y ya por último Vamos a subir Al buen Hulk Ya con esto Odín Que sea una opción Para subir Después de Dormammu Déjalo al final Porque Llegó El buen amigo Thor Y ya superó A su padre Odín Así que Vete primero Por Dormammu Después te puedes Ir por Odín Y Thanos Pues tampoco Requiere su traje Y es más complicado Pero ya sabes Que el mejor Para subir Es Cutsilver Pues aquí está Nuestro buen amigo Hull Vamos a ver si Mejora mucho En Tier 2 Aquí no se va a ver Mucho que digamos Pero no importa Un Tier 2 Siempre aumenta Mucho de daño Pero La mayor ventaja De De su Tier 2 Pues ya saben Que es que Aguanta más Los golpes Y potencia Su curación Por lo tanto Vamos a A jugarlo Contra un jefe mundial Que no le beneficie Mucho Para probar Todo su potencial Vamos a repetir El aseo de villanos Ahora sí En Tier 2 A ver Que tal nos va Si aumenta Mucho su daño Pero no se va a ver Hasta que no lo enfrentemos Con un héroe Con un jefe mundial Que se le complique Y creo que Apocalipsis Es buena opción El Apocalipsis Se mata muy fácil Con Con Doctor Strange Con Fenix Con la Bruja Escarlata Pero con Héroes como Hull Se le puede complicar Y vamos a probarlo Para probar Su mejora De Tier 2 Que nos da Una reducción Del 35% También nos da Superarmadura Y vamos a comprobar A continuación Así que Apocalipsis Vamos a ver Que tanto aguanta Ok Como lo esperaba Le bajo muy poquito No importa 5 4 Ahí va bien Ya se enojó De repente Nos empieza A dar puñetazos Y demás A ver si aguanta A ver si aguanta Los golpes Mi buena amigo Hull 5 Unas vueltas locas Le bajamos muy poquito No importa Y Ahí te tengo Me da unos cuantos golpes 1, 2 Y me mató Ok Y ahora se viene Lo bueno Se viene El Tier 2 Para que vean Cómo se va curando Vamos a acelerar Un poquito más Para que No sea tan tardado Pero Ya pasamos A la siguiente fase Estamos bajando Mucho más El pobre Apocalipsis Ahí me quiere pisar Y demás Pero A pesar de que Me empieza a bajar Vean ahí Cómo se empieza Otra vez A curar Mi buen amigo Hull Y otra vez se cura Y otra vez me bajan Y es la mayor ventaja Obviamente Mucho más poderoso Que el Enanín Me fascina Así que Tampoco no subas Al Enano Negro Mejor vete Por el Hull Este se cura Este Tiene super armadura Y pues ya Luego haremos Ya que saque Apocalipsis Haremos un Un top De los Tier 2 Nativos También la Bruja Escarluta Es Inclusive Más poderosa Que Doctor Strange Pero Doctor Strange Tiene un poco más De uso Pero ya tenemos A Cable Muy poderoso Pero ya se está Quedando muy atrás Por ejemplo El Odín Con Thor Se acaba de quedar Muy rezagado Así que Primero vete Por Dormammu Primero vete Por Quip Silver Wolverine Sigue siendo Un buen Combatiente Al parecer Con el Apocalipsis Ya lo probaremos El buen Carnoso También va a quedar Rezagado Pero pues Así es este juego Van Va cambiando mucho Que digamos Y eso me fascina Porque Vamos Modificando Nuestro Forma de jugar Y pues Yo que me trato Mucho en equipar A mis héroes Apenas estaba Equipando a Odín Y ya me lo cambiaron Creo que todavía Ni acababa de De equiparlo bien Y ya tenemos A Thor Con su super traje Pero pues Así es este juego Con paciencia Y mañana sacaremos Al buen Apocalipsis Aunque Lo máximo De plumas Que pude juntar Fueron 2000 Porque el juego Ya no te deja Acumular más Genial Dime que te pareció El buen Hulk Como te sorprendió Thor Con su traje Y si te gustó Heimdall Madre te Apocalipsis Bye